Primero, me parece la manera de calificar de manera peyorativa, podría ser directamente una descalificación hacia usted como presidente del cuerpo, hacia el resto de los concejalas y concejalas, tratándonos de trastornados, que este paso, dando por hecho lo que va a ocurrir en la sesión especial, diciendo que a todos nos puede ocurrir lo mismo, yo quiero manifestar que en estos términos, por un hecho de violencia o de inconducta, a mí no me va a ocurrir lo que el concejal pensaba que a él sí le podía ocurrir. Eso lo tengo muy en claro. Yo podré tener discusiones, acaloramiento y momentos de muchísima calentura, pero hay límites, hay cuestiones que en lo personal no voy a traspasar. Y lo que creo que realmente por ahí desborda el contenido de estas declaraciones es referirse a lo que pasó a Montermoso. Y si en algún momento yo tuve alguna duda inicial de si esta sesión debía haber sido pública, pero con un acceso restringido, hoy no tengo esas dudas. Hubo gente que trabaja en el Consejo que previo a estas declaraciones manifestó algún, no sé si la palabra es temor, pero inquietud por algunos episodios que pudieran ocurrir. Y quiero creer que ese fue el punto máximo de tensión, por ponerle una palabra, y quiero creer que todos vamos a trabajar para que la próxima sesión pueda comenzar, pueda tener la prensa acreditada, puedan estar los concejales, las concejalas y el personal trabajando tranquilamente, y todos tengamos la madurez y la responsabilidad que nos toca asumir este 22 de julio. Yo no me voy a disculpar porque hay cosas que han hecho que a mí tampoco me gustan. Y sin embargo no salí nunca a decirlas. Sí, lo que le puedo decir es que voy a estar en un total, me he prestado, he votado, me he callado, bueno, y ahora ya dejarme orinar, ya no estamos yendo, no, no porque no, no es el estilo mío, o sea, no lo permití nunca, porque así me formé. O sea, y por eso, por esa hombría, fue la que me sometí a la comisión. Lo que sí me duele, que estemos de acuerdo con que una casa del pueblo trabaje cerrada, creo que no es lógico. Y como dijo la concejal, si esto la convenció, lo lamento, creo que esto es una excusa. De cualquier manera, y en esto lo digo de corazón, y voy a tomarlo yo, más allá de, porque mi hombría me lo impone. Si hay algo que tengo que discutir, lo voy a discutir en el ámbito que lo tenga que discutir, y con quien lo tenga que discutir. Me voy a disculpar con aquellos que por ahí sí me puedo, la verdad que lo he trastornado, pero no con lo de Montes, porque saben que lo sacaron de contexto. Yo no dije nada, no puedo comparar esto. Yo no permitiría que mis compañeros hicieran algo, pero ni parecido a lo de Montes. Yo no permitiría, tendrían mi renuncia acá arriba. O sea, lo que dije es, lo que yo que intenté decir, a lo mejor si entendí otra cosa fue, que, lo dije hoy a la mañana, que directamente dije, la gente en Montes se cansó de estas cosas, pero no deseo eso para mi ciudad.